Bueno, ahora estoy con la guapísima Sofía Caiche, ella está aquí también aportando un poquito más de su talento, dejando un momento al lado de lo que es la actuación como presentadora de televisión para estar aquí en el Fútbol Sof. Así es, estoy muy feliz, contentísima pues poder ser parte de esta gran ayuda, pues que todo lo que van a recaudar el fondo, el dinero acá, pues va a ser para destinarle a la Fundación Hogar de Cristo. Para muchas familias pues que necesitan casa y feliz, aquí estamos jugando, pasándole un día súper chévere. Qué lindo, bueno, pues no solamente ha sido este aporte con tu presencia, sino también de todos los talentos, ¿verdad? Así es, hay muchos artistas nacionales y también internacionales que han venido pues para poder apoyar esta noble causa. Sofía, entre los proyectos que tengas con TC, ¿qué tienes ahorita en mente? ¿Qué están preparando? Bueno, por ahora recién, la semana que pasó, terminamos la segunda temporada de Condominio, pero hay nuevos proyectos para el nuevo año y entre esos proyectos estoy yo también. Bueno, qué lindo Sofía, como siempre tú explotando ese talento y carisma que tienes. Sofía, te agradecemos muchísimo y bienes un saludito rápidamente hacia la gente de Milagro, que tienes mucha fanática de ayer. Qué lindo, muchísimas gracias y quiero me dar un beso muy grande en la ciudad de Milagro, que sé que están de fiesta, un beso muy grande. Los quiero mucho, gracias. Gracias.